Este es el vino, este es el pan, bendícelo Señor. Es cuerpo y sangre en el altar de nuestro Salvador. Este es el vino, este es el pan, bendícelo Señor. Es cuerpo y sangre en el altar de nuestro Salvador. Que a Dios Padre nos ha enviado parte del cielo y este vino al mundo guiado. Es Cristo que habiendo se entrega, nos da la vida eterna y mucho más. Este es el vino, este es el pan, bendícelo Señor. Es cuerpo y sangre en el altar de nuestro Salvador. Te ofrecemos nuestras vidas, Padre nuestro, concédenos ser dignos y fiesta. No sufran de mi hambre mis hermanos, que viva todo el mundo tu verdad. Este es el vino, este es el pan, bendícelo Señor. Es cuerpo y sangre en el altar de nuestro Salvador. Este es el vino, este es el pan, bendícelo Señor. Es cuerpo y sangre en el altar de nuestro Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!